¡Cuac, cuac! ¡Mmm! ¡Qué hambre que tengo! Patito, si querés, te invito a mi casa a tomar la leche. ¡Uy, bueno, dale, vamos! Tomo la merienda con galletas dulces y leche con chocolate, y leche con chocolate. Con jalea de limón es una gran sensación que yo siempre disfrutaré, que yo siempre disfrutaré. Cosas sabrosas son las que yo quiero comer. Cosas sabrosas y leche con chocolate. Cosas sabrosas son las que yo quiero comer. Cosas sabrosas y leche con chocolate. Yo le doy gracias a Dios por los alimentos de hoy. ¡Chicos, ya está la leche! ¡Vamos! ¡Cac, cuac! Tomo el desayuno con frutas del bosque. Cereales con leche también, cereales con leche también. Cuando es mediodía, comeré mi almuerzo. Es sabroso y lo acabaré. Es sabroso y lo acabaré. Y te pido Dios por los niños en el mundo que no tienen que comer, tienen hambre y tienen sed. Que cosas sabrosas todos los niños puedan comer. Cosas sabrosas todos los niños puedan comer. ¡Cale! Cosas sabrosas todos los niños. Cosas sabrosas todos los niños. Cosas sabrosas que todos podamos comer. Cosas sabrosas y leche con chocolate. Cosas sabrosas que todos podamos comer. Cosas sabrosas que todos podamos comer. Y a ti gracias puedo comer. ¡Qué rico! Pasteles y tomatas. ¡Pasteles y tomatas! ¡Pasteles y forma hambruesas! ¡Palea!